¿Qué es lo que se trata de ser coordinadora de los trabajos junto con el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México? Sí, hacia el 2018, pero es para fortalecer la organización de Morena aquí en la Ciudad de México y también trabajar conjuntamente en lo que sería el programa para la ciudad por parte de Morena. ¿Qué debe contener ese programa, Claudia? Bueno, hemos hablado ya de que ha habido una reversión muy grande en muchos temas en la Ciudad de México, en el tema de la seguridad, en el tema de la movilidad, en este desordenado crecimiento urbano, en el tema del agua. Y lo que estuvimos hablando es que requerimos una innovación en la forma en que se está administrando la ciudad. Innovación quiere decir conocimiento y creatividad y el uso de las nuevas tecnologías, de la información para poder mejorar los servicios. Mayor sustentabilidad, es decir, tomando en cuenta el medio ambiente como un eje central del desarrollo y mayor equidad e igualdad en la ciudad. De eso se trata este programa de Morena para la Ciudad de México y pues vamos a convocar a diversos expertos académicos, científicos, junto con los ciudadanos para poder elaborar este programa y al mismo tiempo por fortalecer la organización de Morena en la Ciudad de México. Claudia, ¿por qué se generó tanta confusión en torno a la encuesta? ¿Por qué hubo opacidad? Jacob Polevsky le llamó, se crecía, pero al final de cuentas hay muchas dudas en torno a la encuesta. ¿Cómo se realizó? ¿Quién la realizó? ¿Por qué no se dieron a conocer los resultados de manera abierta? ¿Afecta esto a Morena? ¿Qué respondes tú a todas estas críticas? Pues es un procedimiento interno. Estamos en este momento decidiendo la coordinación de Morena en la Ciudad de México y es un procedimiento interno que esté en los estatutos de Morena, que se realiza a través de una comisión especial de profesionales de Morena. El día de ayer se nos informó toda la metodología, cómo se hizo las preguntas que se hicieron, cómo se sopesaron cada una de las preguntas, cómo se incorporaron preguntas cuantitativas, también cualitativas, y pues todos recibimos la información que se nos dio. En este que es un procedimiento realmente interno, que está en los estatutos, y en el que en muchas otras ocasiones ha sido de la misma manera, se da a conocer exclusivamente a aquellos que están participando en esta encuesta. ¿No hubiera sido bueno realizar una encuesta espejo como lo pidieron Martí Batres o Ricardo Monrera? Bueno, Martí no lo pidió, lo pidió Ricardo. A mí, yo puedo dar mi opinión personal, creo que yo confío en los resultados, no por haber sido elegida en esta encuesta, sino porque confío en las personas que están realizando este procedimiento, y finalmente todos al entrar a este proceso, pues acordamos participar y reconocer los estatutos del partido al cual nos afiliamos en su momento. ¿Esta coordinación no choca con las atribuciones de Martí Batres como líder de Morena en la Ciudad de México? No, vamos a trabajar conjuntamente y también con Ricardo. Ricardo es un gran compañero, tiene todo mi reconocimiento, su trayectoria, lo que eso significa, y creo que tenemos que caminar unidos, hay que transformar el país, hay que transformar la ciudad, y en este esfuerzo necesitamos de todos y de todas. ¿Por qué no estuvo Ricardo Monrera hoy en la mañana contigo? No lo sé, la verdad, sé que tenía cosas que hacer en la delegación de Cuauhtémoc, pero yo a través tuyo, públicamente, ya lo he dicho en varios medios, y también lo busqué a través de sus colaboradores, todo mi reconocimiento a Ricardo Monrera y trabajar juntos hacia adelante.